Para que un juego sea bueno, y no solo hablo de videojuegos, sino de juegos en general, desde mi opinión, tiene que cumplir algunos requisitos. Ser entretenido, innovador, con reto interesante, justo, y una curva de aprendizaje que te lleve a sentir que en algún momento puedes dominar. Y justo esto es lo que cumple de manera magistral Star Fox Hero. La nueva entrega de la ya añeja franquicia de Nintendo ofrece varias cosas que son necesarios rescatar. Y esto lo digo porque en algunas reseñas y opiniones le han dado con un tubo resaltando las cosas que no cuadran de lleno para un videojugador. Críticas al control, la duración del juego y hasta la historia son justificadas pero no entendibles cuando de verdad te tomas un tiempo para intentar disfrutar el juego. Pero vamos desde el principio. La historia del juego es básicamente la misma que en entregas anteriores, pero reinterpretada. Tu padre James McClough desapareció en su enfrentamiento contra el antagonista Andros y tú, junto con tu escuadrón llamado Star Fox, tienen que enfrentar esta amenaza en parte para defender al sistema y por otro lado buscando respuestas sobre tu padre y la sed de venganza con quien lo traicionó. Una historia muy simple pero suficiente para mantener un hilo argumental sin grandes giros pero entretenidas justificaciones. La duración de este juego sería en un buen tiempo de aproximadamente 2 horas y media, pero los que lo conocemos de entregas anteriores sabemos bien que es un juego que se tiene que recorrer varias veces para poder encontrar todos los secretos y con ello poder jugar todos los niveles. Su rejugabilidad es muy alta considerando que la curva de aprendizaje es complicada pero no injusta. Gráficamente es una maravilla de Star Fox, lo mejor que nos han entregado de la saga, se ve muy bien y detalles como el peluchismo de los personajes o las texturas de agua, desierto o rocas es genial tanto en la televisión como en el Gamepad. El juego corre impecable y nunca pierde dinamismo, mientras que en el audio las cosas resaltan con su sonido 3D al utilizar la bocina del Gamepad para resaltar algunos diálogos y efectos. Realmente impresionante el manejo de las capacidades del Wii U. Para terminar, el control, la parte más controversial del diseño de Miyamoto y compañía. Intentaré explicarlo, el control tiene dos partes, la primera, la de la pantalla de televisión en donde básicamente controlas la dirección y movimiento de tu Arwen o alguna de las diversas transformaciones, como si fuera un Star Fox tradicional con sus conocidas fases sobre rieles o los pequeños espacios abiertos. Y la segunda, el Gamepad, en donde controlas con el acelerómetro del control la dirección a donde quieres disparar tu arma principal, muy al estilo de Splatoon. Pues bien, el problema radica que en este estilo de control obliga al jugador a estar al pendiente de dos pantallas a la vez y esto obviamente suena injusto y descabellado. Sin embargo no lo es, el sistema de juego tiene una curva de aprendizaje muy justa, comenzando con la clásica escena en Corneria para así sin mucho problema ir adaptándose a los controles y conforme pase el tiempo te darás cuenta de que puedes jugar de manera muy equilibrada viendo cada una de las pantallas según sea necesario por la dinámica del juego. En resumen, el control que proponen Nintendo y Platinum Games es sencillamente magistral, difícil de adaptar pero fácil de dominar. Al final, lo genial de un videojuego es que sea distinto a lo anterior y esto, con Star Fox Zero, está extraordinariamente logrado. Star Fox Zero es en términos generales una muestra más de que Nintendo sabe hacer buenos videojuegos y que éstos tienen que ser innovadores para ser geniales. Star Fox Zero vuela para convertirse en un gran videojuego de culto en el futuro, por lo que mi recomendación no puede ser otra más que de compra para cualquier poseedor de un Wii U que busque revitalizar su consola empolvada. Star Fox Zero